Así se vivió la segunda jornada de actividades de la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Como parte del programa Talents, Diego Luna ofreció una charla en torno a su experiencia como actor y director ante decenas de jóvenes. En la sesión, Ron Perlman recibió el Premio Mayagüel a la trayectoria actoral. Esta es la más hermosa boda de un award de ganas de vida. Es como asegurarse que uno puede ser niño hasta que se muera. Previo al estreno nacional de Mr. Pig, la más reciente película de Luna, el elenco desfiló por la alfombra roja en el Teatro Diana, donde amigos y autoridades del festival acompañaron al cineasta mexicano. Esta película es una declaración de amor a México. Es un viaje visto por los ojos de un granjero norteamericano. Jalisco nos abrió sus puertas. Tengo que agradecer a la gente de este estado. Nos dejaron entrar a sus casas, a su intimidad. Fueron pacientes, nos dejaron filmar en sus carreteras. Esperaron a que las abriéramos. No nos mentaron la madre tantas veces. Se los agradezco. Este lugar es maravilloso. Hay que fotografiarlo. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado y Montserrat Vázquez, enviadas Notimex.